El expresidente de Estados Unidos no se quedó solo en el hotel y como muchas personalidades que han llegado a Medellín en los últimos años, también quiso conocer un poco la ciudad. Estuvo en el poblado y en la Comuna 13, entre otros sitios. Para mí es un proyecto de infraestructura impresionante en Colombia, todo lo del metro cable, porque yo jamás hubiera podido subir. La montaña también monté en las escaleras eléctricas. Lo saludé, empecé a temblar, literal, me quedó como tres horas temblando la mano. Clinton llegó a Medellín desde hace dos días para participar del Foro Mundial de Productores de Café. En su presentación destacó las transformaciones que se logran en un territorio cuando hay paz. Si ustedes suben hasta allá y cómo era la vida allá antes y cómo es ahora, ven que la paz es mejor que la guerra y que la cooperación es mejor que el conflicto y que la economía es acerca de sumar y no restar, es acerca de multiplicar, no dividir. El exmandatario habló en Medellín del cambio climático y la sostenibilidad económica del gremio cafetero. Lo que queremos es un esfuerzo permanente para juntar a las personas y no separarlas. Hay que levantarlas y no aplastarlas. Bill Clinton cobra por conferencia en promedio 750 mil dólares, pero para el foro en Medellín no lo hizo por su cercanía con Colombia.